¡Hola Caliopeños! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver en este vídeo un resumen de las últimas novedades que va a sacar Mercadona o que ha sacado estos días. Os voy a decir primero las que ha sacado y luego hacemos ya ahí un pequeño avance. Tres tonos de los Matte Ink de Maybelline que no son nuevos porque, por ejemplo, en Primor o en Druni los podríamos comprar, pero en Mercadona no estaban estos tonos a la venta. Así que no son nuevos los tonos, pero sí que es nuevo que se puedan comprar en Mercadona. Los tres tonos son el 118 Dancer, que estaréis viendo por aquí una imagen, que es como un rojo así anaranjado, tira a coral. Tenemos también el tono 130 que se llama Self Starter, que es un tono tirando un poquito más a teja. Y tenemos el número 150 que es Pat Finder, que es un tono más tirando a frambuesa. No llega a ser fucsia, es un tono como frambuesa. Y cuestan 6,60 cada uno. Creo, creo que en algún otro sitio están más económicos, creo. Así que, bueno, pues aunque los vais en Mercadona a echar un ojillo porque no sé si en Duni o Primor hay veces que los ponen más rebajados y cuestan un poquito menos. Pero si no, pues que sepáis que en Mercadona, aparte de los Matte Ink que ya teníamos, tenemos también estos tonos. Y luego, dos cositas, dos avances que vamos a tener estos días. Tenemos un lote que se llama Wow, que cuesta 3,50 y que viene una colonia de 30 mililitros, un perfume de 30 mililitros. Que, bueno, es un poquito más grande que los mini perfumes de Flor de Mayo. Pero tampoco viene a ser el normal, que suelen ser 50 mililitros, 75, 100, 30 mililitros. Es pequeñito. Y este lote viene con el perfume, que se llama Siguo, y una especie como de necesario bolsito con cordón, que es regulable, que pone aquí multiusos. Que nos puede servir para llevar colgando el móvil, nos puede servir para llevar en la playa cualquier cosita que necesitemos, por las llaves, o, bueno, es una especie como de bolsito, que tendrá un tamaño, pues, más o menos, yo creo que es como la palma de la mano, más o menos. Y entonces, este set, como os he dicho, cuesta 3,50, que es la colonia más el neceser, que estaréis viendo también la imagen por aquí. La colonia nos indican que es floral frutal. Así que, bueno, pues, habrá que olerla, a ver si tira más a floral o a frutas, pero que sepáis el tipo de perfume que es. Y luego tenemos también otra novedad que sacan, que es un mini perfume de Flor de Mayo, de los que cuestan 1,50. Este contiene 20 mililitros y se llama Beach for Hair, playa para ella. Este perfume, que lo estaréis viendo por aquí, es del mismo tipo que los que han sacado de Hawái, con ese envase, como más que nada se parece el envase, con el tapón redondito, pero este es en tonos fucsias y azules. Y este perfume, el Beach for Hair, es chipre floral. Igual, habrá que olerlo para ver si tiene esas notas florales, si es, bueno, pues ese estilo de perfume chipre, porque luego ya sabéis que dependiendo, aunque pone chipre floral o el otro que pone floral frutal, percibimos más unas notas que otras. Esto parece ser que va a salir a partir del 16, ya sabéis, 16, 17, depende de la zona. Y lo otro ya lo tenemos disponible, lo que pasa que como no os había hablado de ello, pues os quería comentar un poquito las últimas cosas que han sacado. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os mando un beso muy grande y os espero en el próximo vídeo. Chao.